La doctora María Asunción Moreno es abogada experta en derecho penal y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desde septiembre de 2020. El pasado 9 de julio Moreno fue propuesta por la Alianza Cívica como precandidata presidencial. Pocas horas después, el régimen de Ortega empezó a perseguirla con citatorios de la Fiscalía. La aspirante presidencial se resguardó para impedir su encarcelamiento luego de que otros 29 opositores han sido detenidos en las últimas semanas, incluyendo a otros seis precandidatos presidenciales. Después del allanamiento ilegal de su casa y el robo de varias de sus pertenencias, incluido su vehículo, así como de una orden de la Fiscalía de Detención, la doctora Moreno decidió salir del país. En esta entrevista habla de su renuncia al Comité de Enlace entre la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Habla de la selección de candidatos por parte de ese partido y sobre la salida a la crisis que vive el país. Doctora, ¿por qué tuvo que exigiarse? Todos los nicaragüenses sabemos que desde el inicio de junio ha iniciado una ola de criminalización contra el tema de la participación política. Nosotros desde el 2018 como nicaragüenses venimos sufriendo represión y asedio, todos los nicaragüenses, pero en un año electoral como este y a partir de junio esa represión fue focalizada a realmente secuestrar y desaparecer a todos aquellos nicaragüenses que estamos participando y deseando ser parte de ese cambio de la dictadura a la democracia y efectivamente por ese producto de esa represión contra el derecho a la participación política es la que obligó y me obligó a que hace 48 horas yo saliese de Nicaragua después de sufrir casi dos semanas de persecución y cacería policial y paramilitar, que hay que decirlo, y después de un allanamiento violento en el que se sustrajeron muchas cosas paliosas y entre ellos mi vehículo por parte de la policía que allanó a medianoche mi casa. Y después vemos un comunicado del Ministerio Público donde dice que giran, están solicitando a un juez una conducción forzosa, es decir, primero allanaron, primero buscaron a capturarme y hasta después están pidiendo una orden judicial para capturarme, es decir, una cadena de ilegalidades que no son nuevas, son cadenas de ilegalidades que han sufrido otras personas que hoy están secuestradas. Y después cuando yo vi esa decisión de la conducción forzosa dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener que salir del país, aprovechar y no dejar que realmente apaguen mi voz, porque lo que ha pasado con todas las personas secuestradas y desaparecidas, porque están desaparecidas, Cindy, nadie los ha visto, su familia no sabe cómo están. Lo que ha pasado es que los han silenciado, han apagado su voz. Y dije, en esta ocasión no tiene por qué cumplirse el guión de la dictadura. Doctora, ¿usted renunció a sus aspiraciones presidenciales? Que ya estoy fuera del país, no puedo evidentemente participar, no en una contienda electoral que sabemos que no está cumpliendo las condiciones mínimas de ese proceso justo y libre que estamos demandando nosotros. Inclusive desde la Alianza Ciudadana lo demandamos desde enero. Cuando conformamos la Alianza Ciudadanos por la Libertad, entre la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, uno de nuestros primeros comunicados es que exigíamos que hubiesen condiciones para un proceso electoral libre, justo, transparente y competitivo. Eso no se ha cumplido en Nicaragua porque sabemos que ha habido toda esta ola de represión y de secuestro de los líderes de la oposición de Nicaragua y que evidentemente Daniel Ortega aprobó también una contrarreforma que de alguna manera le devuelve a él o le mantiene a él y le refuerza el poder sobre este sistema electoral. Pero nosotros creemos que haciendo la lucha, no desistiendo, sino siguiendo en la lucha electoral, es que vamos a ir poniendo en evidencia y además demandando, yo creo que soy una mujer que cree mucho en la ley, demandando que una forma de resistir y ganar a la dictadura es seguir exigiendo ese derecho que tenemos los nicaragüenses a un proceso electoral realmente transparente y con los estándares democráticos que se necesitan para hacer un cambio en Nicaragua y poder transitarse a la democracia. ¿Cuál va a ser ahora su rol desde el exilio, doctora? Desde el exilio yo sigo comprometida, yo soy miembro del Pleno de la Alianza Cívica, soy miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica, estaré participando desde este espacio, seguiré luchando por la libertad de los presos políticos, seguiré levantando mi voz para que las víctimas en Nicaragua tengan acceso a la justicia y por supuesto seguiré levantando mi voz por qué los nicaragüenses tengamos derecho a esa salida cívica y pacífica por la vía electoral conforme las reglas de transparencia y respecto a la voluntad de la mayoría. ¿Y por qué? Porque no queremos más muertos, no queremos más presos políticos, no queremos más represión. Y la única salida para que no haya más presos políticos es que Daniel Ortega sea derrotado y por la vía cívica y pacífica, que es el espíritu de abril del 2018. Nosotros, cuando el pueblo de Nicaragua se levantó de una forma autoconvocada, lo hizo de forma cívica, de tal forma que una forma de ser coherente con ese espíritu y con nuestro propio estatuto como alianza cívica, es seguir buscando esa salida cívica y pacífica y seguir exigiéndola. Doctora, ¿por qué usted tomó la decisión de renunciar al comité de enlace entre la alianza cívica y Ciudadanos por la Libertad? Desde un inicio, yo soy miembro integrante de este Comité Nacional de Enlace, en el que cuando acordamos que íbamos a hacer una alianza con Ciudadanos por la Libertad, también se acordó crear esta instancia como la instancia competente en donde íbamos a tener diálogos y construir consensos dentro de una carrera electoral, es decir, dentro de un proceso electoral íbamos a ir tomando decisiones. Y efectivamente, así funcionó. Una vez que se presentó la alianza, si ustedes los medios buscan, van a ver que en nuestras primeras conferencias de prensa empezamos y demandamos el primer consenso que tuvimos era demandar que tuviesen las condiciones para un proceso electoral justo, libre y transparente. Posteriormente, también iniciamos diálogos y construimos consensos sobre un mecanismo para elegir fórmulas, la fórmula presidencial, y por supuesto que también habíamos hablado de que íbamos a construir un mecanismo para la elección y la conformación de la lista de los diputados nacionales, departamentales y el Parlacén. Y todo esto sucedió a través del diálogo y el consenso dentro del Comité Nacional de Enlace. Sin embargo, una vez que cambió el contexto con el tema de las detenciones de Cristiana, Arturo, Juan Sebastián y otros precandidatos que habían manifestado su interés en inscribirse en la alianza, pues efectivamente a partir de ahí empezaron a haber problemas de comunicación con nuestro aliado estratégico, pedíamos reuniones porque queríamos realmente buscar, construir esos consensos, y lo que pasó es que por lo menos del 13 de julio a esta fecha no habíamos logrado comunicarnos. El día de ayer tengo entendido que hubo una reunión del comité en la que yo ya no participé porque desde el día domingo decliné. ¿Y cuáles fueron las causas? Uno, que no se había seguido el acuerdo de que íbamos a dialogar y consensuar el tema de la fórmula presidencial y que tampoco se estaban respetando los acuerdos que se habían, en la mesa se había acordado, en la mesa del Comité Nacional de Enlace, que la forma de llevar los mejores candidatos y candidatas en una lista electoral era determinante, que no solamente es determinante la casilla, sino que en este contexto eran importantes las personas, los liderazgos, y que desde el ámbito nacional, por lo menos nosotros como Alianza Cívica, no íbamos a decidir a quién postular, sino que fuese cada departamento el que decidiese cuáles eran aquellos liderazgos que iban a motivar a la gente a participar en el proceso electoral. E inclusive llegamos a un acuerdo con Seporele de que si el liderazgo no era de la Alianza Cívica ni de Seporele, sino que era de otros ciudadanos, pero que se observaba que había un excelente liderazgo en ese territorio, íbamos a postular a ese liderazgo. Y se llegaron a hacer varios acuerdos departamentales en ese sentido, pero al llegar a la sede nacional, esa lista, esos acuerdos no fueron respetados. Ese fue motivo suficiente para que yo considerara que me retiraba del Comité Nacional de Enlace como una forma de no avalar decisiones unilaterales del Partido Ciudadanos por la Libertad, lamentablemente no logramos al final poder dialogar y consensuar y poder decir que juntos construimos una opción electoral a través de una lista que le sea confiable y creíble a la gente para participar en las elecciones. Precisamente hubo otras muestras de descontento por esa falta de consenso en la toma de decisiones, muestras de descontento de parte de otros miembros de la Alianza Cívica. ¿Considera usted que hay un sisma determinante o definitivo? ¿Sigue siendo la Alianza Cívica parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? Mira, nosotros, el día de ayer hubo comité de enlace, se manifestó, te lo comento porque después del Comité Nacional de Enlace hubo una reunión del Pleno y de todo el territorio de la Alianza Cívica a nivel nacional para informar lo que había pasado en la reunión con el comité. Y al comité se llevó la posición firme de la Alianza Cívica de que no habíamos sido tomados en cuenta en el tema, que no había consenso ni en la fórmula presidencial, no se había construido consenso con nosotros, ni en la lista de diputados, que todavía no la conocemos y no sabemos cómo está integrada. Pero que sí, nosotros seguíamos apostando a esa vía cívica y pacífica que es el proceso electoral, y que íbamos a estar apostando a esa vía, y efectivamente no es que hay un sisma, lo que hay es quizá una delimitación de responsabilidad en el que se le ha dicho a Ciudadanos por la Libertad. Las decisiones que se tomen unilateral como partido serán decisiones cuyas consecuencias y responsabilidades serán exclusivas para el partido. ¿Y cuál fue la respuesta de CxL ante el reclamo de la Alianza Cívica por la falta de consenso? Creo que hay una entrevista que posteriormente ha dado la presidenta de Ciudadanos por la Libertad. Realmente no vale la pena referirme a ella, porque lo más importante en este momento no es estar viendo la diferencia, ahí está la correspondencia y los consensos que hay en la Alianza Cívica sobre la falta de ese diálogo y construcción de consenso que no ha habido entre nuestro aliado y nosotros, ahí están. Y creo que lo que toca ahora es realmente ver si la casilla Ciudadanos por la Libertad logra consolidar un liderazgo electoral que motive a la gente a ir a este proceso electoral y seguir apostando a esa salida cívica. No puede ser, mira, la extensión no derrota dictaduras. El voto nulo no derrota dictaduras. Nosotros lo que sí derrota la dictadura es una votación masiva. Yo creo que no hay que desenfocarse ni entrar a conflictos internos que totalmente pueden ser superados cuando se comparte una meta común como es la de derrotar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. ¿Y cómo valora, doctora, la decisión de ese por él de escoger a su vicepresidente como su candidato presidencial a pesar de que el partido siempre dijo que no iba a escoger a uno de sus miembros para que fuese el candidato? Mira, Cindy, el contexto, yo creo que es importante tomar en cuenta el contexto y en esto yo coincido con Kitty Monterrey. Realmente la dictadura nos ha creado un contexto totalmente adverso al ejercicio de ese derecho cívico que nosotros queremos. Y efectivamente Ciudadanos por la Libertad había dicho que no iba a postular a nadie de sus miembros y ahora yo me remito a lo que oficialmente dice Ciudadanos por la Libertad que no es el consenso con la alianza cívica de que se han visto obligados a no cumplir esa declaración que ellos públicamente habían sostenido y que la situación de represión ha obligado a elegir esa fórmula presidencial. Lo que realmente desde la alianza cívica no estamos de acuerdo es que no se haya buscado un diálogo y un consenso porque en un contexto tan variante, violento y represivo como el que vivimos evidentemente no todo está escrito sobre acero o sobre piedra. Se pueden ir cambiando esos acuerdos. El tema es hacerlo en consenso y sobre todo con su principal aliado que es la alianza cívica. También se conoció hoy que la fórmula presidencial de C4L quien acompañará a Sobal Barro será Berenice Quesada como candidata a vicepresidenta. Quesada es una figura nueva en política con trayectoria en el mundo de concursos de belleza, de modelaje, de marketing. ¿Tienen ustedes información sobre cómo se seleccionó esta fórmula? Nosotros como alianza cívica no conocemos hasta este momento igual que toda Nicaragua estamos sabiendo cuál es la fórmula. Ayer sí se nos informó que el señor Oscar Sobal Barro iba a ser el candidato, pero no se nos dijo quién iba a ser la fórmula. Igualmente que con todos los nicaragüenses hasta hoy nos estamos enterando cuál es la fórmula y no sabemos cuál fue el mecanismo para seleccionar a Berenice. Lo importante es ver cómo ahora esta fórmula presidencial realmente empieza todo con un desafío para ganarse la confianza y el voto de la ciudadanía. Y creo que en eso hay que apostar, a esa salida cívica. Yo creo que es importante que no desistamos en este momento y que en su momento se pueda ir valorando más adelante si realmente vale la pena llegar hasta un 7 de noviembre o si la oportunidad de tener un proceso electoral, la dictadura la cierra totalmente y se busca conseguir la ilegitimidad de este proceso electoral. La forma en que vas a ganar, en que nosotros vamos a poder demostrar la ilegitimidad de este proceso electoral es ir evidenciando todas las actuaciones que la dictadura está haciendo para impedirnos el ejercicio cívico de un proceso electoral con reglas democráticas y transparentes. Y la forma en que lo podemos hacer es resistiendo y seguir haciendo la lucha para que sea la dictadura la que se desnuda y cada vez se ponga en evidencia no solo a nivel nacional, sino internacional. ¿Considera que el exjefe de la contra Oscar Sobarbarro y la Miss Nicaragua, Berenice Quesada, son una fórmula opositora que puede enfrentar al régimen en una elección bajo el actual contexto? Yo eso lo dejaría para que los valore la mayoría de la población nicaragüense. Ya te dije, según las encuestas son el 70-80% oposición. Ahí está la oposición nicaragüense, en ese 80% que quiere un cambio y será la voluntad de ese 80% quien decidirá si realmente considera que esa es una fórmula que nos va a ayudar a transitar hacia la democracia. ¿Qué es lo más importante? Creo que tenemos que seguir haciendo la lucha y será la ciudadanía la que va a decidir si se siente representada sus aspiraciones en esa fórmula y en la de los diputados. Que es muy importante, recuerda que no solamente se necesita cambiar a Daniel Ortega, se necesita tener una mayoría en la Asamblea Nacional que permita revertir todas estas aberraciones legales que ha aprobado la dictadura y también que permita aprobar nuevas leyes para iniciar el fortalecimiento institucional e iniciar un camino hacia el Estado de Derecho. ¿Cuál cree usted que es la salida a la actual crisis que vive Nicaragua? Si no se dan las condiciones para las elecciones, ¿qué le quedaría a las personas, a los sectores que buscan ese cambio, esa salida de la crisis? Creo que una vez, dicen que se cruza el río hasta que se cruza el puente, pero creo que debemos seguir haciendo la lucha por esa salida cívica. Si este proceso electoral, tal y como se avizora, resulta ser fraudulento, evidentemente vamos a tener que desconocer esos resultados electorales. Si hay un fraude, se va a tener que deslegitimar a ese gobierno que quiera imponerse, como es el gobierno de Ortega, y vamos a tener que pedir e iniciar a solicitar un proceso electoral, adelantar un proceso electoral o una vía de salida que nosotros siempre apostamos a que sea cívica. No queremos más muertes, Cindy. No queremos... Los muertos los pone la población nicaragüense y los que mueren son nicaragüenses. Nosotros no queremos ni más muertos ni queremos que Daniel Ortega siga llenando las cárceles. De tal forma que en tres meses vamos a tener claro el panorama más claro de lo que ahora lo tenemos porque obviamente por la víspera se saca el día, pero no hay que perder la esperanza. La esperanza la vamos a mantener. Y si se logra el cambio, acompañar al nuevo gobierno en esa etapa de transición, que no va a ser fácil. Y si no logramos el cambio de gobierno y hay fraude, tendremos que declarar inlegítimo el gobierno y será el pueblo nicaragüense, como lo hizo en el 2018, quien también se manifestará y buscará cómo sacar a Daniel Ortega porque lo que sí está claro es que Nicaragua ya no quiere a Daniel Ortega ni a Rosario Murillo en el gobierno. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. ¡Gracias!